de la tama automotriz como están espero que estén muy bien y que estén teniendo un buen día en esta ocasión vamos a hablar como ya vieron en el título de los síntomas de un turbo compresor un turbo ya dañado en esta ocasión vamos a dar los síntomas más comunes hay síntomas que a lo mejor otra gente especialista en turbos conoce y si sí me los puedes dejar en la caja en la caja de comentarios pero estos son los más comunes de un turbo cuando como ubicar que un turbo ya tiene problemas si tu vehículo cuenta con este sistema primer síntoma amigos que vamos a tener es consumo de aceite se va a consumir el aceite de lo que es nuestro motor va a tener un consumo el aceite con los días va a ir bajando del motor el aceite del motor y vamos a tener el segundo síntoma relacionado con esto mismo vamos a tener aparte de un consumo de aceite vamos a tener humo blanco por el escape el humo blanco que va a salir va a ser relacionado al consumo de aceite por el turbo cuando tenemos lo que es salida de humo blanco por la parte de atrás todos pues obviamente lo primero que pensamos es que es problema del motor pero realmente no siempre puede ser el motor pueden ser otras cosas que voy a traer en un próximo vídeo pero en esa ocasión vamos a hablar del turbo el turbo puede ser una de esas opciones si hay humo blanco en la parte del escape cuando tú aceleras va a sacar humo si aceleras más saca más lo primero que tenemos que hacer es revisar las bujías si nuestras bujías están manchadas de aceite en la parte de la del electrodo entonces pues a lo mejor si es el problema el motor lo más seguro es que sea el motor pero si nuestras bujías no tienen aceite en ninguna parte ni en el electrodo ni en la cuerda ni nada entonces no puede ser un problema de motor podríamos o empezamos que empezar a sospechar sobre el turbo que el turbo realmente sea el problema entonces ya van dos síntomas el primero sería consumo de aceite el segundo sería humo blanco el tercero sería un zumbido en lo que es la parte de adelante del turbo cuando aceleramos parecido a una sirena de lo que es una ambulancia parecido a ese tipo de sonidos más o menos como tomarlo de referencia pero si ya tienes este sonido en tu vehículo entonces quiere decir que ya es un problema más grave y hay un desgaste más grave internamente en el turbo porque ya cuando es este sonido es que el turbo ya tiene un problema y lo más seguro es que sea en las aspas que lleva que ya tengan un desgaste este pues obviamente pronunciado entonces este sería un tercer síntoma de nuestro turbo un sonido como una sirena de ambulancia el cuarto síntoma de un turbo de los más comunes cuando ya está dañado sería falta de rendimiento obviamente va a influir en la potencia del vehículo más si es un vehículo como están saliendo ahora que son motores muy chicos con un turbo para que le compense como que la fuerza entonces se va a notar una pérdida de potencia un bajo rendimiento se va a notar una falta de fuerza en el motor precisamente porque el turbo puede que ya tenga un desgaste cuando tienes un vehículo con turbo no debes dejar que se pasen tus cambios de aceite porque te puede influir en el turbo esto es muy importante siempre hacer tus cambios de aceite conforme le toquen a tu vehículo que ya también vamos a traer otro vídeo de cómo saber cuándo le toca los mantenimientos a tu vehículo qué tipos de aceite utilizar si es que lo compraste usado y no sabes qué aceite ponerle también vamos a traer un vídeo al respecto si tienes un problema en tu turbo debes de darle sumamente importancia porque le debes dar importancia porque si las aspas y el problema son las aspas del turbo se llegan a romper o se llegan a dañar lo de menos es que se dañen y tengas que reemplazar el turbo o repararlo este si encuentras quien lo repare es lo de menos entre comillas pero si los trozos de las aspas llegan a entrar a la admisión ahí si va a haber un problema porque te pueden dañar pistones y vas a tener que reparar todo el motor más aparte cambiar el turbo que aquí por lo que se hace realmente es conseguir un motor ya completo usado sale yo creo que más barato entonces si tienes un problema en el turbo no lo dejes pasar si escuchas este un problema un silbido este sonidos como de sirena en el turbo entonces necesitas llevarlo a que lo reparen o lo revisen porque te puedes ahorrar mucho dinero las reparaciones o los precios del turbo varían dependiendo del turbo pero pues si vale la pena una reparación antes que tener que cambiarlo completo entonces estos son los síntomas de un turbo dañado amigos son los más comunes y con nosotros déjalo en la caja de comentarios si has tenido alguna experiencia con tu turbo de tu vehículo también déjalo en la caja de comentarios para las personas y ver las experiencias que han tenido la gente conforme a esta pieza entonces espero que les haya gustado este vídeo espero no haberlo hecho tan extenso pero es información que tengo que darles entonces si se hace un poquito extenso una disculpa pero no quiero saltarme ningún punto esto es a base de mi experiencia no soy especialista en turbo en turbos pero si conozco cómo funciona conozco el sistema también he quitado turbos entonces puedo decirles que estos son los síntomas más comunes de un vehículo espero que les haya gustado síguenos en redes sociales como facebook youtube y nos vemos en un próximo vídeo y que tengan un excelente día que los síntomas más comunes son los síntomas más comunes que tienen un servicio de